¿Cómo se relaciona con la relación? ¿Cómo se relaciona con la necesidad? Correspondemos a la demanda del hijo, del hermano, de la naturaleza, de nuestro trabajo. Correspondemos a nuestras propias necesidades, a las necesidades de nuestro cuerpo, a nuestras necesidades emocionales, nuestras necesidades mentales. Correspondemos a nuestra necesidad evolutiva, a nuestra necesidad espiritual de darle sentido a la vida. Pues bien, un mundo de responsabilidad es un mundo de correspondencia. Y cuando hay correspondencia, reciprocidad y resonancia, podemos decir que hay armonía y podemos decir que hay paz. En ese mundo de correspondencias, nosotros tenemos primero un cuerpo físico por el que respondemos. Un cuerpo físico que, como universo físico que es correspondiente al reino mineral, reacciona desde el punto de vista químico, desde el punto de vista molecular, a cada uno de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, a cada uno de nuestros procesos digestivos, siempre tenemos una respuesta o reacción de tipo químico, pero más allá de ese tipo de reactividad química, también tenemos un mundo de sensaciones, un mundo que percibimos interiormente, un mundo de movimientos de energía, de movimientos emocionales, que es el mundo del sentir, un mundo que va desde la percepción, desde la sensación, hasta la concepción interior, hasta el sentimiento que involucra nuestros pensamientos y nuestras emociones. Ese es el mundo del sentir. También nosotros somos responsables por ese mundo de nuestra sensibilidad interior. Ese mundo se deriva de un nivel de conciencia que es el nivel de conciencia vegetativo en nosotros. El mundo de lo vegetal percibe la luz, capta la luz, hace la fotosíntesis. En nuestro caso, nosotros también percibimos, elaboramos interiormente y damos una respuesta sensible. Y más allá de esa respuesta, tenemos la respuesta instintiva, esa respuesta que nos viene de la manada, de la bandada, de la colectividad, de nuestra humanidad como especie. Y esa conciencia que representa una especie de inteligencia colectiva, también incorporada en nuestras células, nos permite una adaptación a la vida. Sin embargo, esos tres primeros mundos, el mundo mineral, el mundo vegetativo de la sensibilidad y el mundo de la sensibilidad instintiva, de la reactividad instintiva, conciernen a los tres primeros reinos de la naturaleza. Esos se incorporan en nosotros, en nuestra humanidad y nos hacemos humanos cuando podemos sintetizar el mundo de la reactividad, el de la sensibilidad y el de la respuesta instintiva y llevarla al interior, llevar esa luz a nuestro corazón. Reflexionar. Y cuando llevamos el mundo al interior y lo interiorizamos, nos convertimos en ese mundo, nos apropiamos del mundo, elaboramos al mismo tiempo un universo interior y nos proyectamos creativamente al mundo a través de nuestra palabra, a través de nuestras acciones creativas, a través del poema, a través de la música, a través del arte. Cuando logramos integrar estos cinco niveles de responsabilidad, de correspondencia o de respuesta frente al mundo, generamos un campo unificado al interior que nos permite ver el mundo de las totalidades, que nos permite intuir, que nos permite ir más allá de la lógica como uso de razón para generar ese campo de conciencia unificado que somos con la naturaleza de la que somos parte. Allí tenemos todo lo que es el sendero de la conciencia, ese sendero es un sendero de relaciones y las relaciones están determinadas por la calidad de nuestra respuesta frente al mundo. Gracias. 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 Gracias.